La comisionada Vilma Reyes en su reporte semanal brindó las estadísticas de accidentes de tránsito en la semana de lunes 2 al domingo 8 de septiembre del presente año. Ocurrieron 806 accidentes de tránsito, resultaron 19 personas fallecidas y 58 lesionados. Las víctimas, 10 conductores, 6 peatones y 3 pasajeros. Las causas, el estado de ebriedad, que es la principal causa de fallecidos en accidentes de tránsito. Cinco en giros indebidos. Con relación a la semana anterior del año 2019, disminuyó en 7 las personas fallecidas. La comisionada culminó brindando recomendaciones a los conductores, pasajeros y peatones a ser más precavidos a la hora de circular por las vías. Principalmente seamos responsables, seamos prudentes, amemos la vida nuestra y la vida de los demás. Recordarle siempre que la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Con imágenes de Francisco Espinoza, informó en Crónica TN8, Julio César Payán.